Derivado de la gran cantidad de quejas de la ciudadanía reportadas en nuestros diferentes espacios informativos sobre contenedores de basura sin recolectar por días, esta redacción entrevistó al secretario de Servicios Públicos Municipales, Héctor Anaya, quien señaló que el personal de recolección trabaja de manera normal, aunque la cantidad de basura en estas fechas es mayor, por lo que la carga de trabajo se multiplica y el servicio, por ende, se hace más lento. El día 12 de diciembre tuvimos un fuerte ausentismo laboral y bueno, esto generó rezago en algunas rutas de recolección, pero desde la misma semana pasada se restablecieron con normalidad y actualmente desde el inicio de la semana, el día de ayer, se opera con normalidad. Obviamente en diciembre hay que tomar en cuenta de que hay un incremento muy significativo en la generación de residuos que está asociado al consumo de todos los ciudadanos. Por su parte, José Ramírez, operador de camión de recolección de basura de la ruta 26, señaló que en estas fechas la carga de trabajo es mayor, ya que normalmente recogen en su ruta, en el suroriente de la ciudad, aproximadamente 14 toneladas de basura en dos viajes, mientras que en esta semana el trabajo es el doble. Finalmente, el trabajador del Ayuntamiento Capital señaló que entre la poca cultura del respeto de la población, que no coloca la basura correctamente ni en horarios oficiales, además de los pepenadores, su trabajo de por sí difícil se alenta de manera considerable. Con imágenes de Gerardo Santoyo para Informativo, Adrián Martínez.